Un simo Empieza a cortar Si, treinta eros Recuerdame ¿Dónde está mi hija? El corazón Uy Tu arma te comento Yo era una fama Una fama Si Es nuestro Uy le tira a nuestro Compañero eh Si Lo bajo Y entra el primer galpón No está ahí ¿Lo bajamos? No sé Lo mató el compañero ¿Qué hace? ¿Qué cosa? No sé si lo mató el compañero ¿Cantra? No ¿Cómo compañero? Ah, el compañero entendí ¿Entraste? No 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 Hay por dos ¿Cruzamos por el bordecito? Creo que hay gente En esa doble que viene ahora gordo, la triple, creo que hay gente ¿Aca? No, no, no se toca Me agarra el brazo, me toca el teclado Conta que disparen Ah no, el mongo este ¿Se siente ahí? No, en el principal ¿Dónde está? Tengo Bueno, la cambio yo ¿Te agarras vos? Si Le agarre las balas Tronos Toma, toma, y que se yo si no decís, toma ahí tenés No me voy a parar ahí Tengo 30 balas boludo, que crees, que las deje tiradas Que se yo si le agarre Avísenme, no termino Bueno Con el galpón, vamos ¿Galpón? Te granadísimas Si Tengo dos de fuego ¿Ahí están? Si Pará Lo quemé, lo quemé gordo En la boca se la puse Prendido fuego Hay gordo, una puerta gordo Otra más Podría cubrir este zángano Me la diga Podría cubrir este zángano, me la diga ¿Qué? Hay kit Hay una Hay una Una gator ahí Si, toma Estoy volteando todo hijo de mi Putas A ver el tiro que le doy, ¿no? He extendido acá Bocaccia R Cascado Casco de nuevo Pará No me saqué, no me saqué la M4 Nada, nada Ya tengo todo Bala tenía acá Otra M4 Toma, te tiro 70 balas a hierro Mochila 3 No, 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 no ¿Vos estabas en el 7? No Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Dame el carece Tu diéste No le saqué el skin Sacale todo No, gordo Ese no Que tiene? Ah, para sacarle el coso Que tiene? Ah, para sacarle el coso Tira por dos Extendido R acá Aca Chaleco Chaleco Chaleco, 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 chaleco Chaleco, chaleco, chalecargo Acá está en este medio Falta una puñadora Miraculata Vamos abajo Dale, dale Ponete acá Vení Ahí Ahí, sí otra Arriba que llueve, solo game. game. Socazulu. La secretaria hot se llama o no? No se puede creer. Si vamos al medio gordo. ¿Entiendenme? Vamos. Ah el medio. Medio medio. Si igual creo que se tiraron ahi y después salieron a buscarlo. Bala, karg, bala el 7, bala el 5, una empuñadura o buche que se encontrase. Mira el punto, falta. El jugo. Puede ser que todos esos cuerpos no habia, ahi era empuñadura pero lo mas peor. Pum, 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 pum. De nuevo. Recien terminamos con la negrito, sos un monstruo. Estas agentado papi. Estas muqueado gordo. Bueno. No, arriba no hay nada, no subo que no hay nada. Ah, ya subiste. Vamos para la zona, para el medio. Cuanta barra ver tenes? Doscientas cuarenta. Y dejé tirada, que? Llevo noventa. Ah, noventa. Al pedo, yo mas de doscientas no llevo nunca. Ah, yo voy a tirar porque da el P. Gracias, saco ZuluZuluGame. ¿Y las tres tenes? Yes. Suelta. No me de the point. Y la mato de dos ahí. Boca Charro. Boca Charro tenes ahí? Si. La caseta es... Ah, ya tenés Hola Emilianito A mi también, si te sobra la otra Haz algo que seas manco Tengo otra Tres kits en una casa Otro más, seis kits Tenía dos, ahora tengo seis Siete Dejo dos acá Me van a pegar mucho, estoy seguro Que verga esto de Firedell Si, ¿seguimos? Lo esperamos Balas, como quieras Ah, decime vos Tengo un alzito por la duda ¿Verdad? Ah, que haces Tito Tengo miedo acá arriba de la montaña Si no, vamos ¿Vos subimos la montaña? Si, para mi tienen que ver De acá van a venir seguro La mayoría van a venir acá LOS 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 Si, a mi me pegó un tirón recién Ah, pero estaba vivo tironeando No sé si es el LOS O WAKING LEA Pero... Jajaja Que mogal Jajaja Hay que venir acá atrás retrasado Y está Vamos, vamos que ya llegamos Vamos que llegamos a la zona Y acá lo esperamos con la perroca en la mano No, pero por el carrasal No va ni nadie Y es que viene hoy retrasado No creo que viene por cualquier lado Una llora de vida tengo Cuantas vidas? Cero granadas, dos smoke Yo también Que querés? Una vida, tengo una Que hacemos? Nos dejamos romper los huevos Claro Y ni moto Ni tires Un solo Te paso por el lado este Jajale, jajale Tiene que venir más Viste que viene gente A ver el drop gordo Está pasando por arriba mi cabeza parece Cuidado Ha caído gente Jatín ha caído gente Puede ser que no haya caído nadie Digo, si en Jatín Jatín ¿Y qué van a hacer acá? Para Divan ¿Y qué van a hacer acá? Para Divan Se cruzó el agua Nadando Y estaba justo la moto ahí La agarró dijo Si, porque la moto estaba ahí En el camino Nadie Tiene gente marca este Lo rasgo a tiro nomás Marcó una mira por 6 ¿Qué mira tenés vos? 6 y 4 Bueno, dejámela por 6 ahí ¿Eh? Dejámela por 6 ahí si querés Tengo las dos No, no, pero... La que marcó este es marmota Ah, si, si El otro lado la marcó ¿Un puñebro encontraste? Mirá, compensador A ver que Ricky Marca Arriba gente La 25 Menta la Mirepla Perro acá Mira el chaleco Todo lo que me faltaba lo encontré Falta la culata no ¿La mira recuerda? No sé Acá la marcó Acá está Acá está Recuérdame Ahí tiene una empuñadura más No, si encontré una Brotical Si Brotical Si Brotical ¿Qué hacemos? Si nos quedamos acá Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No, no hay que ir acá para Para... Para mirar para el costado Lo de Paradise Venga, a ver si viene alguno De atrás Es un niño que jajan con la zona Bueno, cuando... Cuatro tipo con cuatro Kark ¿Para dónde mirás? Se me llama atrás Se está llamando a mi mamá Se está llamando a mi Pará que ahora no puedo Ahí voy Te llaman por teléfono De la pieza me llaman Awww Le di la Zappi Nada atrás Mirá atrás por donde veníamos Si, estoy mirando eso Cien de los Cien de los Cien de los Cien de los Ahí veo gente Veo gente, tres cincuenta Tres cincuenta y cinco Ahora Hasta una piedra ¿Cerca de la calle o dejo? No, arriba, casi, muy arriba A ver si te puedo marcar Por ahí arriba Y más arriba también Ahí está, todavía está ahí Tres cincuenta ahora Vi uno solo Está dando vueltas, o sea que por ahí Está viendo gente de atrás Tres cincuenta ¿Y smokes tenemos para salir de acá? Ahí lo vi Lo veo, lo veo, lo veo Si, si, si Uno, dos, tres Vivo muy mal Tres o cuatro Se tiro al piso Lo pongo Cerramos los dos No, anda mal la mira No, no es imposible Es eso que dicen que anda mal la mira Tres cincuenta Eh, ya no se puede hacer nada Lo viste el video Si, la mira No, no puede ser Cierra el lado Ah, ahí se movió Justo saqué la mira Nada Se puso armar esta, mira Se quedó quieto Lo tumbé, lo tumbé ¿Le pegué? ¿Lo mataste? No, no lo tumbé Ahí está cruzando Listo, listo Ya tomé Vamos con esta, vamos con esta Que está bien cobre ahí Están liando de arriba Si Esta montaña es mortal Eh, hay gente de arriba Ah, en la moto Parece un tipo Ojo a tu izquierda Que están ellos Si, yo se Pero tenemos que ganar acá Ya ganamos acá Estás loco vos Están acá, están acá Aguantá, aguantá Lejos No, acá en la otra piedra En la piedra que tira el smoke No tengo para tirar nada Pará, pará, pará Papi, papá Uy, guarda ¿Vos me tiraste eso? No, por la rama No, pego en la rama Andá cagando Papá De pedo mi amor Papá ¿Qué? Papá Ahí voy mi amor Allá arriba tenemos gente, guarda, guarda Si Están arriba a la izquierda acá Papi 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 No me Me muevas la mano No me muevas la mano Papi ¿Qué? Papi Me use Ahí voy Ahí voy Le pegue, me mueve la mano Le pegue Papi There's a piedra El nuestro está adentro Los dais doce, no se disparan no se disparan si bueno 3 team y no se disparan no esta adentro todavía tranqui, la otra piedra esta adentro la moto estaba solo a ver si esa moto es la misma estaba solo que? estoy yendo quedamos bajo sin granadas ahí abajo esta uy de arriba al toque esta creo que esta atrás del árbol ya esta del árbol el 115 esta pati 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 sali de ahi anda para alla arriba del 115 hay uno se la puse esta roto todo esta va 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 uy granon que me comi gordo pará aguantá pará pará viene por aca por la izquierda rodea por la izquierda bueno dejamelo esta piedra ahí en esa piedra te marque esta la tengo aca atrás B1 y lo veo arriba B1 y lo veo arriba y lo veo arriba pará queda adentro que tumbes te levantan los dos ahi arriba uuuu están los dos uno a otro lado del otro el otro a la derecha quieto quieto subio si si subio madre corre 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 que el otro donde esta el otro boludo no se que hace este virgo de mental normalisimo quedaba ese solo encima quedaba ese solo un tiro tiro sony que si prometes en la zona hello lucho 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 yo le digo red y esta muteado b1 fx hasta marce fx cx